Vamos a voltearlo al otro lado. No, pero es que el vestuario no está aquí arriba. Por eso le digo. A través de un chaleco de tu cara. A través de mi chaleco de tu cara. Ponte así, despierta. Quieres a patrofón, güey, así para que no te manches. No, voy por el chaleco. Voy por el chaleco. Ya están viendo el video allá. Tengo el turno de la noche. Haciendo tiempo extra. Ahí, güey. Ahí va. ¿Cuánto le vamos a ir? Eh, ¿también más más raro, nosotros dos? No, ya se lo debo ver. Sí, porque tiene, no hay tanto pastel. Yo voy a amarrar ahí. Arreo, arreo. Con citaña. Por si no te... No, es que no todos son así. De no poner resistencia. No, pero el cuico. Ahí cuico. Me puse resistencia y mira lo que me pasó. Ah, pero esta, ¿qué onda? Esta. El competillo. No, esta es marrada. Esta es marrada. Tiene un lunar, el sefe, güey. Y el pelo. ¿Por qué? Yo no sabía si me tiré con los ojos, güey. ¿Foto para? Es video este, no es foto, eh. Bueno, ya voy a cortar el video. Despídense de todos, chavos. Adiós, digan, adiós, digan, adiós. No, 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 no. Cuidado, sepe, tengo punta ahorita. No, 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 no.